Querida familia vegana, muy buenos días. Les doy la bienvenida a Cocina Vegan Fácil. Los invito a suscribirse al canal, es gratis. Subimos videos todos los lunes y todos los viernes. Ahí pueden encontrar muchas recetas ricas y fáciles, como la que hoy me van a acompañar a hacer. Pues miren, hoy tenemos unos deliciosos champiñones a la mexicana. Así que, acompáñenme, vamos a hacerlos. Champiñones a la mexicana. Aquí tenemos 500 gramos de champiñones. Les retiramos una pielecita que traen y así es como quedan limpios. Estos ya están pelados y limpios. Partimos estos champiñones por la mitad. Y los cortamos en rebanadas un poco gruesas. Así como les muestro. Y los vamos colocando dentro de un bol. Reservamos. Vamos a ocupar 3 tomates rebanados, así como ven. Y luego cortados en cubitos. Los vamos poniendo en un bol. Y reservamos. Enseguida remonamos los granos de un elote. Y reservamos. Ahora picamos un cuarto de cebolla. Y reservamos en un recipiente. Picamos un diente de ajo. Y reservamos en un recipiente pequeño. Rebanamos un chile jalapeño. Rebanamos un chile jalapeño. Yo le voy a retirar las semillas y un poco de venas porque no me gusta muy picoso el guisado. Pero ustedes pueden dejárselas y hasta añadir más chile si quieren. Ahora lo rebanamos así como ven. Y reservamos. Colocamos un sartén grande sobre la estufa. Encendemos a fuego medio. Esperamos a que caliente. Agregamos un poco de aceite. Añadimos la cebolla picada. La sofreímos por unos 40 segundos. Agregamos el ajo picadito. Y sofreímos otros 30 segundos. Agregamos el chile jalapeño. Los granos de elote. Y sofreímos todo hasta que transparenten los granos de elote moviendo constantemente. Enseguida agregamos los champiñones. Y mezclamos constantemente hasta que bajen de volumen. Añadimos una cucharadita de sal de mar. Un poco de pimienta negra en polvo. Ahora agregamos los jitomates picados y mezclamos bien. Bajamos a fuego bajo. Y tapamos. Dejamos que se cocine todo por 10 minutos. Pasados 10 minutos destapamos el sartén. Probamos de sal. Para mí está perfecto. Apagamos el fuego. Espolvoreamos con un poco de cilantro picado. Y así es como nos han quedado estos ricos champiñones a la mexicana. Querida familia, vamos a probar estos deliciosos champiñones a la mexicana. ¿Quién iba a pensarlo? No necesitamos carne. ¿Por qué? Porque los champiñones tienen los 9 aminoácidos esenciales. También fíjate madre que los champiñones son los únicos que tienen vitamina D. La vitamina D generalmente es o con suplementos. Pero lo que más se recomienda es con el solecito, con 15 minutos que te dé el sol así en tu pielesita. Vitamina D que lo absorbemos. Bueno, lo absorbe nuestro organismo y lo convierte, lo sintetiza como vitamina D. ¿Cómo ves madre? Pues excelente. Mira, no sabía. Exacto. Y los champiñones, los champiñones que se dan en, pues así, que les da el solecito. A la intemperie. Ajá, que les da el solecito, pues también absorben la vitamina D. Entonces también lo tienen, curiosamente. Luego tenemos aquí el elote, que el elote tiene, es el único grano que contiene vitamina A. O sea, A para ver, para tener nuestra vista acá súper nice. Tenemos vitamina C, tenemos hierro, tenemos, tenemos un platillazo. ¿Para qué les digo? Con cero grasas saturadas, no hay grasas saturadas. Así es que no necesitamos carne. Podemos comer un delicioso champiñón a la mexicana que vamos a probar. Vean nada más. Vamos a agarrar. Aquí tenemos en la cuchara todo, todo. Tenemos nuestro chilito que tiene vitamina C, vitamina A que tenemos con el elote, más otras cosas, mucho más cosas. Y nuestro, nuestro protagonista, que es el champiñón. Por aquí vamos a subir también un perejilito, que el perejil, fíjense que es súper. No, ese es cilantro. Ah, cilantro. Cilantro. Cilantro, cilantro. Yo cilantro al cilantro. Y este, el cilantro, también tiene unas propiedades. Es antibacteriano, ¿sabías, madre mía? Mira, qué bien. Muy bueno, hay muchísima vitamina C. Vamos a probarlo. Madre, hasta escucho mariachis. A la mexicana. A la mexicana. 100% a la mexicana. Qué rico. Me quito el sombrero charro ante ti madre. es un guisito a la mexicana que ni va a pensar champiñones a la mexicana eliminemos la carne, no necesitamos carne, no la necesitamos no, el champiñón es maravilloso, así es que hagan esta les recomiendo este guisito champiñones a la mexicana, sencillísimos de hacerlo madre, sencillísimos muy sabrosos y con unas tortillitas de maíz unos tacuchitos unas tortillitas así en tacuche que delicia super recomendables estos champiñones a la mexicana, se los recomiendo, háganlos y nos vemos en la próxima video receta, ahorita te convido un poquito más, vamos a comer esto en un ratito si mexicanísimo madre, siento que así como que la sangre se me pone pero así como de zapata